A 70 millas náuticas de las costas de Manta fue incautada la droga cuando se movilizaba con dos tripulantes en una lancha rápida con destino a México, informaron las autoridades. Esta sustancia fue trasladada hasta el muelle de Manta. La operación resultó en el decomiso de siete bultos que contienen sustancias catalogadas sobre esta fiscalización aproximadamente 338 kilogramos. Los siete bultos de saco de yute que contenían la droga, junto a otras evidencias como una boya satelital, fueron entregadas a las autoridades. Aquí se realizó la prueba de campo correspondiente, la cual dio positivo para cocaína. Estamos hablando que la afectación económica al crimen organizado es de 6 millones 800 mil dólares aproximadamente. Según la información de la Armada, la lancha rápida junto a sus tripulantes salió desde Anconcito, en la provincia de Santa Elena. Una vez detenido en Altamar, la lancha en que se transportaban sufrió afectaciones, por lo que la Armada tuvo que transportar la sustancia en una lancha guardacostas. Se estaba dirigiendo hacia México, es la información que nosotros hemos recabado hasta el momento. Es la coordinación interinstitucional entre las unidades de investigación de Policía Nacional Antidrogas y la DEA de los Estados Unidos. Hasta el Muelle de Manta también llegó el fiscal de turno para revisar la evidencia, luego ser entregada en cadena de custodia a las autoridades y así ratificar el compromiso con la ciudadanía para continuar desarticulando a estas organizaciones narcos delictivas en la provincia de Manaví.